Quienes están, se quedan. Es decir, que no haya ni un solo despido de los profesores y profesoras interinos andaluces y exigimos al gobierno andaluz un plan de estabilidad que garantice eso. ¿Cómo conseguir la forma de acceso? Que defendemos una forma de acceso basada en la doble vía, para los interinos, con un sistema de concurso de méritos para entrar a la función pública. A la Junta le da exactamente igual sustituir un profesorado por otro, porque el porcentaje de interinidad va a desaparecer. Pero claro, la gente que no apruebe en este año, las oposiciones, se quedarían en bolsa de sustitución y no trabajarían como están haciendo ahora. Estamos hablando de personas que tienen algunos hasta 20 años de experiencia.